¿Qué es la juventud peronista? Lo que estamos fuertemente en discusión en este recinto tiene que ver con una cuestión de metros y es mucho más que una cuestión de metros porque es muy difícil poner límite a los metros en los que se puede hacer fumigación aérea y hasta dónde sería perjudicial o no. Hay leyes como la que se está discutiendo en estos días en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos que también están trabajando para que la fumigación aérea sea prohibida en toda la provincia. Tal como también se expresa en la ordenanza que dictó en el 2010 en el municipio de Cañuelas. Esto es la forma de facilitar el control y a la vez de garantizar que efectivamente el veneno, que son estos agrotóxicos, que no es solamente el glifosato, sino que son todos los demás agrotóxicos con los que se mezcla el glifosato, cuando empieza a decaer su efecto, realmente no lleguen a las casas, no lleguen a las escuelas, no lleguen a los cuerpos de agua. Entonces no es una cuestión menor poner o no poner metros, poner dos mil metros de fumigación aérea. Eso es, digamos, imposible de determinar fehacientemente. Y por otro lado, tampoco es una cuestión de metros con la fumigación terrestre. Hay estudios que comprueban que a menos de mil metros, igualmente, digamos, por la forma en que penetran el suelo, la circulación de los mosquitos, igualmente afecta a las personas. Entonces, seamos, por favor, lo más responsables en esta cuestión de que si ponemos, no es decir, bueno, no podemos poner 500, 800 y otros quieren 100, pongamos 350. Por favor, está en juego la salud de la gente y que si la gente no está sana y no está feliz, la economía y los rites económicos que puedan tener sectores minoritarios, en realidad no es, ¿qué hacemos con esas ganancias si tenemos la gente enferma? Pensemos en la economía como un, en función de la felicidad de la gente y no de la salud de la gente en función de la ganancia de algunos sectores. Y por último, quería estar, expresar que nosotros estamos de acuerdo y nos parece sumamente importante que estas sesiones se pongan en un horario en que la mayoría de los vecinos y trabajadores podamos asistir.